Y cuando yo era un tonto, Javi me sopló y me dio la inteligencia Y cuando estaba histérico y desesperado, me dio la paciencia Y cuando estaba recio, me arrebujo en su cama Y cuando estaba viento, me dio queso y pan Y cuando estaba oscura, me dio cáliz claridad Y en los inviernos, me dio la paz Y cuando yo estaba solo, me dio su cuerpo rojo y caliente Y cuando yo estaba triste, me dijo toma y me dio a la gente Me dio a la gente, me dio a la gente Y me dio sin condición La risa blanca, la rabia negra, me dio su carne y su espina Y me dio, me dio palabra, me dio las copas, me dio el compás de esta musiquilla Y me dio gloria bendita Javi dijo cuando estaba muerto, levántate y anda Cuando estaba preso, me entra vio la jaula Cuando estaba ciego, Javi me dio luz Cuando yo era solo, me dio la jaula Y me dio la jaula, me dio la jaula Y con todo el dedo, siendo tú tan pobre Tanto lo que me da, me caí en la mar Y que yo tan solo a ti te pueda dar Y por su nombre Y por su nombre